El comienzo de la paraya de esta semana, Parshas Va'eira, es una continuación directa del final de Parshas Shmoyz, la paraya anterior. Al final de la paraya anterior, Dios envía a Moishe Rabbeinu para hablar con Paro y con el faraón, para sacar al pueblo judío de Egipto. Y las cosas no salieron exactamente como Moishe pensaba. Las cosas empeoraron todavía, la servidumbre, el exilio, etc. se hizo peor de lo que era antes. Y Moishe Rabbeinu vino a Dios con una pregunta. ¿Por qué fuiste malo con este pueblo? ¿Para qué me enviaste? etc. Así termina Parshas Shmoyz. Empieza la paraya de esta semana, Parshas Va'eira, que la palabra Eira significa me mostré. Dios respondiendo a Moishe Rabbeinu esta pregunta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dios le dice, me mostré a Abraham, Yitzhak y Ya'koiv con un nombre mío, el nombre Shindaletyut, y mi nombre verdadero Shemavaye, no le dice mostrar a ellos. No me mostré a ellos con este nombre. Y nuestros comentaristas explican que la idea de la respuesta fue, Abraham, Yitzhak y Ya'koiv, que yo no me mostré en forma plena a ellos, no hicieron ninguna pregunta. Pero vos, que tu vida es la entrega de la toira, la revelación de la presencia de Dios en el mundo, la infinitud de Dios, el Shem Yudkei Vavkei, Teta Grammaton, que a vos sí me voy a mostrar. Vos sí te haces preguntas. Te estás quejando. De hecho, nuestros sabios dicen, Lástima a los que se perdieron, los que ya no están, Abraham, Yitzhak y Ya'koiv, que ellos no preguntaron nada. Y vos sí preguntas. Esta fue la respuesta de Dios a Moishe. Después le dice, no te preocupes, voy a sacar al pueblo judío de Egipto con grandes milagros, etc. Y la continuación de Parshas va a ir. Ahora bien, ¿por qué Moishe Rabbeinu justamente preguntó? ¿Y por qué los patriarcas no preguntaron? A pesar de que los patriarcas pasaron montones de dificultades y pruebas y problemáticas, pero no hicieron preguntas, y Moishe Rabbeinu, el primer impedimento ya está haciendo preguntas. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Cuál es la diferencia entre Moishe y los patriarcas? Moishe Rabbeinu estaba en un nivel espiritual que se llama Jojma. Jojma significa sabiduría. Por eso a través de Moishe fue entregada la toira. La toira es la sabiduría de Dios. Moishe Rabbeinu dice sobre sí mismo, Y nosotros, ¿qué somos? ¿Qué? Este concepto de qué representa sabiduría, intelecto, pensamientos. Los patriarcas, por el otro lado, estaban en un nivel espiritual que se llama Midois. Cualidades emocionales. Abraham era bondad, expresaba la bondad divina en este mundo. Yitzchok era severidad, glubura. Ya que Beratiférez, belleza, la combinación perfecta entre bondad y severidad. Este era el trabajo de ellos, a pesar de que los patriarcas estudiaban toira también. Y a pesar de que Moishe Rabbeinu también expresaba cualidades emocionales. Pero el asunto central de Moishe era intelecto. El asunto central de los patriarcas eran emociones. Por eso Moishe Rabbeinu pregunta. La naturaleza del intelecto es querer entender. Querer preguntar. En cuanto Moishe vio una dificultad, lo primero que le surgió fue preguntar. Los patriarcas por el otro lado no. Por eso justamente lo que le está diciendo Dios a Moishe. Respondiéndole. Los patriarcas ellos no me hicieron ninguna pregunta y vos lo primero que haces es preguntar. Dios no le está diciendo vos sos sabiduría, intelecto y ellos son emociones. Le está diciendo. Ahora que vamos a entregar la toira, porque todo el objetivo de la salida de Egipto, del exilio en Egipto, etc. Era llegar a Matan Toira, la entrega de la toira. Ahora que vamos a entregar la toira, no es cuestión de preguntar. Ahora hay que vincular todo lo racional e intelectual con la práctica concreta. De hecho esto es una de las diferencias entre el intelecto y las emociones. El intelecto es para sí mismo. La persona podría cerrar los ojos y estar solo y pensar. No necesita nadie más. Pero las emociones por el otro lado son lo opuesto. Es para otros. ¿Con quién puedo ser bondadoso? ¿Con quién voy a ser severo? Etcétera. En la práctica, las emociones son las que llevan a la acción concreta. El intelecto no necesariamente. La persona puede quedarse pensando, pensando y no hace nada. Entonces lo que Dios le dijo a Moishe es. Matan toira. La entrega de la toira está relacionada directamente con a Maise o a Icar. Como dicen nuestros sabios en la ética de nuestros padres, lo principal es la acción. Ahora es el momento de conectar toda esa racionalidad, esa intelectualidad con la acción práctica y concreta. Esto es Matan toira. Y por eso le dice, los patriarcas, ellos estaban en nivel emocional. Es verdad, no llegaron a mi nombre esencial. No vieron el cumplimiento de mi promesa. Pero en la práctica, ellos no hacían preguntas. Vos estás en un nivel intelectual y racional, tenés que conectarte y bajar a esta cuestión emocional. En la práctica, llevar adelante la salida del pueblo judío, la entrega de la toira, etc. Y con esto vamos a entender también que parshas vo'eira, esta parshas cae casi siempre cerca de Rosh Hoy de Shvat. El comienzo del mes de Shvat. La toira misma dice, hacia el final de la toira, que en el comienzo del mes de Shvat, Moishe empezó a repetir toda la toira y nuestros sabios explican que la explicó y la escribió en 70 lenguas. ¿Para qué Moishe iba a escribir la toira en 70 lenguas? Todo el pueblo judío hablaba hebreo. Toda la gente que estaba escuchando iba a recibir esa toira, entender esa toira, estudiarla. Sabían todos hebreos. ¿Para quién la escribió? Entonces, la explicación es la siguiente. ¿Dónde empieza esta idea de las 70 lenguas? En la torre de Bobel. En Parshas Noyaj, al final de Parshas Noyaj, la toira cuenta que la gente hablaba todos Zafa Ahas. Un mismo lenguaje, que era hebreo. Todo el mundo hablaba hebreo. La lengua santa. Pero a partir de la historia de que querían luchar contra Dios, o querían hacerse un nombre a sí mismos, no importa la explicación de Parshas Noyaj, la torre de Bobel, ahí es donde Dios cambia y confunde los lenguajes de todos, ahí surgen 70 lenguas. Quiere decir que el concepto, por lo menos una de las ideas de la unicidad de Dios en el mundo. Y por el otro lado, las 70 lenguas lo que representan es separación. Y justamente Moishe Rabbeinu, escribiendo la toira, toira Ahas, una toira única, para un Am Echot, para un pueblo único, que tiene Abaye Echot, un Dios único. Moishe, escribiendo la toira en 70 lenguas, está revelando esta idea de bajar toda la Kedusha, toda la santidad, de Jojma, de la sabiduría, de su nivel espiritual, todo lo más elevado que hay, bajarlo incluso a un lugar en donde hay multiplicidad, incluso en las 70 lenguas, como está escrito. ¿Quién es? Como tu pueblo Israel, Goy Echot Baaretz, un pueblo único en la tierra. Pero somos un pueblo que revelamos el Echot, el Uno, Baaretz, en las cosas mundanas, en las cosas terrenales. Y por eso, justamente, Moishe Rabbeinu mismo, quien él, a pesar de que sus momentos y sus tiempos estaban totalmente específicos, totalmente medidos, cada segundo era importante. Él mismo se ocupó de traducir la toira a 70 lenguas, para revelar la unicidad de Dios en todos lados, incluso en los lugares donde hay más y mayor multiplicidad. Y ahora, justamente ahí, es donde hay que revelar la esencia misma de Dios, como él se encuentra en todos lados, y justamente esto es lo que acelera la venida de Mashiach, el hecho de que podamos percibir y revelar cómo Dios en la práctica se encuentra en todos lados, incluso en los lugares donde hay mayor multiplicidad, mayor dificultad, mayor problemática. Incluso ahí hay que revelar la unicidad de Dios, incluso ahí, y esta es la respuesta que Dios le da a Moishe, no es momento de hacer preguntas. Es momento de actuar, es momento de seguir adelante, y es momento de revelar la presencia de Dios en todos lados, y esto lo vamos a ver con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.